la señora fiscal debe de renunciar Rafael Curuchiche también tiene que renunciar Cintia Monterroso renuncie y el juez tiene que renunciar porque la voluntad del pueblo se debe de respetar aquí no va a ser una fiscal que va a decir que qué elección se respeta y qué elección no se hizo elección y hay que respetar la voluntad del pueblo punto, es todo desgraciadamente mis hermanos sorolatecos el trabajo de ellos no es nada bueno pueden publicar hoy que son fuertes, que están firmes podrán decir que están fuertes y firmes pero no tienen credibilidad y lo hemos dicho desde el inicio no hay credibilidad en la institución del ministerio público no hay certeza en las investigaciones porque la intención es dar un golpe al estado eso no es legal hoy salen a decir que demuestren nosotros nos basamos en la constitución el espíritu de la constitución es el pueblo la constitución sin el pueblo solo son trozos de papeles solo son tintas no tendría sentido por eso nosotros los sorolatecos estamos tan convencidos de que si se respeta la constitución se debe de escuchar al pueblo porque el pueblo ahí es donde prevalece el poder el pueblo debe de ser escuchado a mi vamos que sentido tiene decir que nos guiamos por la constitución si no escuchamos el clamor del pueblo que es lo que pedimos porque estamos sentados acá porque venimos a estar acá porque aquí hay cuatro personas que han sido títeres instrumento de corruptos han sido títeres de diputados que quieren dar golpe al estado de Guatemala pareciera que la votación no valió así no es compañeros aquí el pueblo salió a votar me parece o no me parece quien haya elegido el pueblo se debe de respetar por eso estamos acá estamos acá porque estamos defendiendo que haya relevo que haya transición de mando cada cuatro años independientemente quien sea el candidato asume independientemente cual sea la propuesta asume si el pueblo así ha decidido por esa razón estamos acá acá no estamos para perder el tiempo no estamos acá por sentar solo por sentar estamos acá porque hay una conciencia social y la conciencia social es que se respete lo que el pueblo de Guatemala ha elegido esto y si la fiscal general no está haciendo bien su trabajo renuncie esto que renuncie y eso lo hemos venido pidiendo desde el 2 de octubre y estamos ya para finalizar el año y lo vamos a finalizar diciendo señor fiscal renuncie debe de renunciar no es que nosotros entendamos que es la democracia y esta lucha no es de los pueblos indígenas esta lucha es de todos los guatemaltecos de todos los que creemos en una patria en una nación los que creemos en democracia por eso estamos acá desgraciadamente los que deberían de estar acá son aquellas personas que se propusieron que fueron a decirle al pueblo estoy para servir al pueblo voten por mí son los que no están son ellos los que no podían asumir el 14 de enero pero nosotros como pueblo estamos dando la cara estamos diciendo aquí estamos vamos a defender nuestra democracia con nuestra propia vida y es que hay muchos dirán ¿cuál es ese tal mentado democracia? ah lo que un día papá y mamá murieron en las batallas por eso por eso estamos acá lo que pasa es que no tenemos memoria no tenemos recuerdo ¿cuándo llegó la democracia en Guatemala? la democracia llegó a través de muerte a través de sufrimiento a través de persecución la persecución criminalización fue el medio de cómo llegó la democracia en Guatemala para que los jóvenes y mujeres hoy día puedan votar puedan elegir pueden alzar su voz tuvo que haber muerte señores para que hoy la mujer sea tratado como mujer tuvo que haber muerte antes de que sean tratados así de que sean escuchados y no serán 108 bandidos que nos van a robar ese privilegio mis hermanos seguimos a la lucha solo la debe seguir en la lucha vamos a seguir en la lucha con o sin demás pueblo vamos a seguir en la lucha porque esta lucha es de todos pero son pocos los valientes que dan la cara bueno los que estamos estamos y seguiremos manifestando seguiremos utilizando nuestra voz diciendo señora fiscal renuncie porque es lo que tiene que hacer al final hoy puede publicar que están en reuniones que están dirigiendo esto de que sirve la fiscal publicar sus fotos hoy día en sus reuniones si tiene un pueblo encima que ya no le cree no sirve de nada es que el funcionario su principal fortaleza es la credibilidad que tiene que tener el pueblo sobre el funcionario hoy estos funcionarios son inútiles ya para la sociedad ya no tienen credibilidad ya no tienen validez ante la sociedad una sociedad que ha venido demandando justicia como vamos a creer en la fiscal general o en ese señor curruchiche que cuando sale a dar sus declaraciones no me interesa no me importa así estás para el pueblo para el pueblo no le interesas y no le importas ya señor curruchiche señora fiscal para el pueblo ya no nos interesan ya no nos importan lo único que queremos es que renuncie porque queremos realmente personas que persiguen el delito que persiguen realmente lo que está ocurriendo y es que hay mucho hay mucho que perseguir en Guatemala y no a nuestros hermanos guatemaltecos que se manifiestan o que protestan porque no empiezan en el congreso plazas fantasmas compra de voluntades hay un montón de delitos que perseguir en el congreso las influencias son delitos pero no lo hacen de ahí viene no lo hacen agarran el pandillero que anda por ahí pero porque no agarran a los diputados que andan vendiendo la voluntad del pueblo porque no agarran a esos diputados que realmente hacen desvío de fondos no les conviene porque la fiscal no hallan el congreso de la república porque no lo hacen porque no tienen credibilidad compañeros porque no tienen realmente esa credibilidad ante la sociedad porque ahí viene la palabra que decimos son unos lobos de la misma loma son lo mismo persiguen por dinero crean investigaciones investigaciones compradas pagadas no lo que realmente afecta a la guatemala porque no investiga a los empresarios que realmente no pagan impuesto o que hay muchas ilegalidades ahí porque no lo hace pero cierto claro la fiscal lo único que hace es perseguir a los que alzan la voz a los que aparentemente son indefensos pues no compañero basta ya basta ya de agachar la cabeza y de vivir de rodillas como guatemaltecos tenemos que aprender a estar de pie a estar y dar la vida por nuestra patria por nuestra nación como guatemaltecos tenemos que estar parados firmes convencidos no más corrupción y si no creen miren como están nuestras propias condiciones es que no hay que ir lejos aquí está Sacsigüán es que no tengo que ir hasta Quiché hasta Santa Rosa ahí en Sacsigüán no hay camino no hay escuela no hay agua no hay esto acaso no te cuesta sacar tu verdura mi hermano de las empinadas y inclinadas tierras bien nos esforzamos para juntar dinero y armar un proyecto ojo tenemos que dejar de invertir en nosotros para cumplir la obligación del Estado mientras el presidente robando mientras los diputados robando pero ahora díganme ¿quién los va a investigar? nadie si la que debería de estar investigando solo anda recibiendo órdenes ¿qué hacer? ¿por qué no desmantelamos el Ministerio Público a ver cuántos cuántos tráfico de influencias hay ahí? muchísimos entran por compadrazos entran por familiares pero no entran realmente por vocación por servicio por realmente por méritos por supuesto hay mucho que decir acá muchas razones de por qué estamos acá las razones sobran de por qué exigimos la renuncia y por eso no nos hemos cansado y yo no me he cansado 86 días diciendo señora fiscal renuncie si estás ahí señora fiscal renuncie y no lo he hecho no me canso de decir eso porque no me canso de ver las injusticias en Guatemala hay mucha injusticia compañeros y ahora no van a ser cuatro pelones que nos van a quitar la democracia en Guatemala vamos a defender nuestra democracia nos ha costado y ha costado un montón es que si viéramos cuando de verdad partían a las mujeres embarazadas en ingestación en dos y los amarraban en un palo para que tuviera miedo el pueblo con tal de no alzar la voz hoy estaríamos peleando pero claro sabemos mucho que ya no lo vimos muchos jóvenes hoy en día perdonen la expresión solo para ser ridículos en las redes sociales son buenos son buenísimos esos patos para hacer el ridículo en esos lugares son buenos pero para mantener la democracia para que puedan tener la libertad de expresión y otras más garantías constitucionales no somos buenos pero este pueblo que se forja todos los días a trabajar que no vivimos de las plataformas digitales sino vivimos como cualquier ciudadano sudando la gota amarga pero ganando el dinero honradamente con la cara levantada somos los que estamos acá defendiendo la democracia y a muchos nos tachan y nos dicen que van a entender esos de democracia no saben ni lo que están haciendo sabemos lo que estamos haciendo sabemos que es democracia sabemos exactamente que es lo que está ocurriendo Guatemala y está ocurriendo un sinfín de situaciones cuando empezamos el 2 de octubre a exigir que se respeten las elecciones muchos nos dijeron es que no va a ocurrir eso no va a pasar pero cuando sale el ministerio público a decir ese señor medio canoso habrá incoherencias ante un pueblo hoy hay que enseñarles a esos que no son ellos los que mandan hoy hay que enseñarles al ministerio público que no son ellos los que van a imponer las cosas no son los diputados que mandan en Guatemala es el pueblo de Guatemala quien debe de mandar y va a mandar depende de nosotros si hay golpe de estado o no hay golpe de estado depende de este pueblo por eso les digo mis hermanos ya por último estoy en mi servicio cualquier intento de golpe de estado nos levantamos todos y vamos a exigir la destitución de todos los diputados todos tenemos que levantarnos el más mínimo intento de los diputados en dar un golpe de estado ahí mismo hay que entrar en ese congreso y sacar a esos diputados y enseñar que es el pueblo que tiene que mandar no serán nuestros diputados vendepatrias transeros corruptos ladrones sinvergüenzas quienes van a mandar el país somos nosotros porque somos nosotros los que sufrimos a diario las consecuencias de las decisiones de esos diputados porque a ellos les vale de verdad no les interesa si el pueblo tiene educación si el pueblo tiene camino si el pueblo tiene salud a esos diputados laderos allá no les interesa si lo único que les interesa es comer bien tener vehículos blindados un buen sueldo que más todos los beneficios que ellos gozan el pueblo no lo goza si el pueblo no está gozando y no es mentira vayamos a la Roosevelt como está para no irte en la Roosevelt aquí está el pueblo de Sololá bajemos al hospital de Sololá como está bien equipado lleno de medicamentos los doctores si te dejan atender bien para empezar lo estamos viviendo ese hospital de Sololá corrupción total coptado total ustedes creen que a los diputados les interesa ir a fiscalizar ese hospital no lo han hecho ¿por qué? no lo hacen es que no les importamos a los diputados no les importamos a los diputados lo único que les importa es ir a babosearlos cada cuatro años ir a decirlo voten por mi hombre ¿sí? ya asumido el puesto pueblo olvidado rechazado ignorado y aún no les basta las decisiones que toman solo a perjudicar al pueblo eso y mucho más compañeros muchísimo más y es que Guatemala está como está no porque no podamos trabajar no porque no podamos realmente construir un país es que hay muchos ladrones hay muchos ladrones en Guatemala pero esos ladrones están en el ministerio público están en el organismo legislativo están en el organismo judicial y están en el organismo ejecutivo ahí están esos verdaderos ladrones que se roban el presupuesto que se roban la inversión para las instituciones a beneficio de ellos porque cuando hemos visto un ministro pasar penas no papayito durante mis dos años de servicio yo no he visto un ministro pasar hambre pasar pena como nosotros lo pasamos a ese ministro de al ministro de comunicaciones un hombre que se cree ser dueño de toda la infraestructura en Guatemala pura desgracia solo cuidando sus sueños se mantiene en su oficina mientras Axiwan sin carretera sin camino es trabajo de ellos es obligación de ellos es su alta obligación no de nosotros si hasta aquí el video de hoy recuerden que ustedes tienen la última opinión la cual pueden dejar en la cajita de comentarios dicho esto nos vemos en el siguiente video adiós Chau